Es entendible que quien ayudó en la conformación de ese consejo resultara electo y los que disputaron los espacios estuvieran en esa lógica. Era normal, era normal. Lo que se vivió fue absolutamente normal. Yo estoy sereno, tranquilo, tengo 54 años de vida físicamente y tengo 34 de vida pública. Así es que ya soy como el elefantito, pero no reumático. Yo soy un elefantito tíguere y águila, jaguar, porque son las dos instituciones, jaguar y águila. Son las dos instituciones prehispánicas.